El auténtico y más sabroso sabor de México. Chalíos Mexica Restaurant limita su gran apertura el sábado 22 de abril en el 308 East Seminary Drive. Fort Worth, al lado de la Gran Plaza, habrá comida gratis, regalos, televisión, payasos, mariachis y mucha diversión para toda la familia. Chalíos Restaurante, con auténtica comida mexicana como la birria, la especialidad de la casa. Ven y pruebe lo mejor de México en Chalíos Mexica Restaurant, en la Seminary, al lado de la Gran Plaza. La Seminary, al lado de la Gran Plaza. Negrita de mis pesares, póngate papel volando. Negrita de mis pesares, póngate papel volando, volando, diles que sí, pero no le digas cuánto así me dijiste a mí, por eso vivo pelando. H shaped la línea, al lado de la Gran Plaza. van a a a a a a a a a desktop, aھ agan a 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 solidiologique, with spray de puhein pride pop-up hai another en teleprance a散 un finely se América. Cuando me traes a mi negra que la quiero ver aquí Con su regozo de cera que alegra que desde mí Cuando me traes a mi negra que la quiero ver aquí Con su regozo de cera que alegra que desde mí Música Bueno señoras y señores pues nos encontramos con el pionero Con el mástil, con la fuerza de este gran restaurante Chalíos aquí en la ciudad de Fort Worth Quien más que el señor Chalíos para hablarnos sobre esta inauguración Que están teniendo Felicidades un latino que ha triunfado Que vino sin nada Y que ha tenido una linda familia y éxito en los negocios He sido un hombre afortunado con todos ustedes que me han ayudado Un hombre inalfabeto, dos años de escuela Primero y segundo Pero me siento orgulloso que todos ustedes me han ayudado Y hacer lo que he hecho y lo que tenemos Yo ya no tengo nada Soy un trabajador como todos Pero cuando pude lo hice Ahorita ya no puedo trabajar Tengo 82 años y es difícil Pero quisiera estar joven para que la gente siga Y le aconsejo a todas las personas A todos los jóvenes Que no, que trabajen Y que hagan una inversión Que no sean tontos Que no trabajen nomás Que metan un peso al banco No, que lo trabajen para que sigan subiendo Bueno amigos seguimos con esta celebración Desde Chalíos Nos encontramos con uno de los ganadores De este televisor, ¿cómo se llama? Oscar Pérez El señor Oscar Pérez se ganó este televisor Oiga, comida gratis Mariachi y todo Y luego un televisor Pues sí, ¿verdad? Ahora sí ¿Cómo se siente usted? No, pues feliz Sí, feliz Muchas gracias a Chalíos ¿Y para quién es este televisor? Para mis hijas Para su hija Estaba allá buscando un televisor Y se me lleva gratis Y sí, ¿verdad? Gracias Pues agradeciendo a Chalíos, ¿no? Pues sí Que sí Que le dé mucho más todavía ¿Qué tal la comida? Está deliciosa Sí, veníamos desde Mineral Wals A comer aquí Muchísimas gracias Igualmente, gracias Gracias amigos Continuamos con más esta celebración Aquí desde Chalíos Amigos, nos encontramos aquí Con Adriana Ramírez Quien es ganadora de boletos Para el Circo de los Hermanos Vázquez En esta celebración Desde Chalíos Aquí en la ciudad de Foro ¿Cómo te sientes haber ganado su televisor? Ay, pues muy contenta Gracias Gracias por la invitación Y por los boletos Para llevarme Oye, ¿ya comiste? Estamos en espera de la comida Estamos en espera de tanta gente Y tan rica la comida ¿Qué es lo que quieres comer? Un pozolito Un pozolito No, no sé Ella sabe lo que quiere comer Te agradecemos mucho Muchas felicidades Ok, gracias Seguimos con esta cobertura Aquí en la inauguración Del restaurante Chalíos Estamos con María Palacios Quien es ganadora De 100 dolaritos Nada más Para el restaurante DIPO ¿Cómo se siente usted? De haber ganado Bien, contenta Contenta, ¿eh? ¿Qué es lo que quiere comprar ahí? No, no sé todavía Ah, bueno Tiene que ver primero A ver qué hay Ajá, sí Ok ¿Qué tal la comida? ¿También ya comió? ¿O todavía? No, todavía no Todavía no ha comido Ok, pues esperamos Que usted pruebe la comida Gratis también Se le va a tomar Y felicidades Gracias Ok, gracias amigos Ya saben Aquí siempre Con las promociones que hacemos Todas las personas pueden ganar Yo soy Norberto Hernández Continuamos El auténtico y más sabroso sabor de México Chalíos Mexica Restaurant Limita su gran apertura El sábado 22 de abril En el 308 East Seminary Drive Fort Worth Al lado de la Gran Plaza Habrá comida gratis Regalos, televisión Payasos, mariachis Y mucha diversión Para toda la familia Chalíos Restaurante Con auténtica comida mexicana Como la birria La especialidad de la casa Venga y pruebe lo mejor de México En Chalíos Mexica Restaurant En la Seminary Al lado de la Gran Plaza En la Seminary El auténtico y más sabroso de México El auténtico y más sabroso de México Empezamos a la傷